Hola a todos, los terraplanistas dicen que la Tierra es plana y que además el núcleo terrestre no es caliente o sino los océanos se secarían. A continuación, cuatro hechos para desmentir estas falsas hipótesis. Primero, mira un eclipse lunar. Durante un eclipse lunar la Tierra pasa entre la Luna y el Sol, lo cual hace que la Tierra proyecte su sombra sobre la Luna. Notarás que la sombra que produce es redonda. Segundo, viaja en avión. En un vuelo trasatlántico se pruebe la mayoría de las veces la curvatura de la Tierra. Se estima que la curvatura de la Tierra comienza a notarse a partir de los 10 km de altitud. Tercero, fíjate en los luces horarios. Mientras en algunas partes del mundo es de día, en otras es de noche. Obvio es que la Tierra es redonda y rota sobre su propio eje. Es decir, mientras el Sol ilumina una parte de la esfera, la otra permanecerá en la oscuridad. Y cuarto, la Tierra tiene un núcleo caliente con una temperatura de 6.000 grados centígrados. O es que acaso la lava los volcanes escuro helado o las aguas termales las calientan en fogones. Muchas gracias y déjame saber todo.